El MDP Emprende 2020 es la quinta edición de esta tan tradicional jornada de emprendedorismo en la ciudad y la región. Pero tiene la particularidad que es la primera edición virtual. Por el contexto que estamos viviendo, hemos decidido apalancarnos en las nuevas tecnologías y realizarlo vía streaming y a través de videoconferencias para poder justamente mantener los objetivos de esta tan importante experiencia. Cabe destacar que este evento justamente se va a desarrollar el 9 y 10 de diciembre, como te decía, a través de estas nuevas tecnologías, y está organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de General Curredón, y contamos con el fuerte apoyo y compromiso de cámaras empresariales, universidades de la ciudad, consejos profesionales e instituciones de apoyo al ecosistema emprendedor. Bien. Ahora, Ariel, uno de los pilares de este tipo de encuentros tiene que ver con charlas virtuales, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo viene esa pata del evento. Bueno, bien, Marcelo. Mirá, en esta oportunidad MDP Emprende va a estar desdoblado en dos días, ¿no? Como te decía, 9 y 10 de diciembre, de 18 a 20 horas. Y en un primer segmento, el día 9, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una transmisión por streaming, donde vamos a contar con conferencistas centrales. Y el segundo día, que es lo que vos estás mencionando, justamente vamos a desarrollar las mesas de mentoría y consultorías. ¿Qué son estas mesas? Las mentorías es un espacio donde los emprendedores van a poder charlar mano a mano, como siempre, pero en este caso de forma remota, con empresarios destacados, justamente, que van a poder comentar sus problemáticas, y ellos van a poder dar recomendaciones basadas en su experiencia. Y por otro lado, en las mesas de consultoría, los emprendedores van a poder buscar asesoramiento, justamente sobre temas específicos, sobre marketing digital, impuestos, comercio exterior, entre otras cuestiones. Y estos profesionales van a poder atender estas demandas, justamente contando con su amplia experiencia. El primer día, el miércoles 9 de diciembre, vamos a contar, justamente, con los conferencistas centrales, donde, en esta parte del evento, se va a mantener este espacio tan tradicional de MDP Emprende, donde los empresarios, justamente, van a contar su trayectoria, cómo arrancaron, buscando inspirar a nuevos emprendedores, y justamente despertar este espíritu. Y en esta oportunidad, vamos a contar con la participación de Fernando Aguerre, un idealista práctico, presidente de la Asociación Internacional de CERF, fundador de RIF. También va a estar Gilbert Englevien, cofundador de Globant, y presidente de Endeavor Argentina. Y Alberto Chevalier, fundador de los laboratorios químicos GION, y director de la Ecuador de Empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto, por una parte, y después, vamos a contar con un panel de emprendedores locales, que hemos denominado Poder Local. No quiero anticiparte mucho, Marcelo, sobre el tema, pero la idea es que Leonardo Ferrari, de Cervecería Antares, Marcelo Huiscardo, presidente del Cluster de Energía, y director de QM Equipment, y Sebastián Galindo, fundador de Camarón Brujo, van a estar interactuando, y comentando de qué forma la identidad local ha sido importante para inspirarlos y generar oportunidades de negocio, por supuesto que ellos han sabido aprovechar muy bien, y han trascendido. Ahora, Ariel, ¿a quién les va a dirigir la invitación? Digamos, porque hablamos obviamente de un evento pensado para emprendedores, para aquellos que tienen ideas de negocio y demás, pero contanos un poco en qué público están pensando, y cómo se puede participar. Esto uno tiene que escribirse, ¿cómo es esto, básicamente? Bueno, Marcelo, en términos generales, este evento está dirigido a emprendedores, personas con ganas de despertar su espíritu emprendedor, estudiantes, profesionales, docentes, empresarios, pero vamos apuntando al público general, esa es la realidad, ¿no? Buscamos difundir la cultura emprendedora. Para registrarte, pueden encontrar el acceso en Eventbrite, y en las redes sociales de MDP Emprende, que puede ser Facebook, Instagram, poniendo MDP Emprende en los buscadores, van a encontrar estas publicaciones, con los links que los van a dejar registrarse. Es muy importante que la gente se registre en el evento, para que pueda participar de las exposiciones en streaming, el día miércoles, y, por supuesto, la posibilidad de sumarse en estas mesas, que vamos a contar con 17 mesas virtuales, virtuales remotas, ¿no? Buscando preservar este espíritu tan importante de lo que es el networking, la vinculación, la mentoría entre empresarios y emprendedores. Pero es necesario que se anoten previamente, justamente en Eventbrite, y en los contactos de redes, como MDP Emprende.